Santa Sede, divorciados en Nueva Unión, son parte de la Iglesia pero no pueden comulgar, aclara Cardenal. El arzobispo de Bogotá, Colombia, Cardenal Rubén Salazar, explicó que los divorciados en Nueva Unión siguen siendo parte de la Iglesia y no están excomulgados, pero están impedidos de recibir la comunión eucarística. Así lo indicó el prelado en rueda de prensa ante los medios de comunicación locales el 6 de agosto. Ante diversas informaciones de algunos medios que han malinterpretado las afirmaciones del Papa Francisco en la audiencia general del 5 de agosto en la que habló sobre los divorciados vueltos a casar. En dicha audiencia, el Santo Padre señaló que los divorciados en Nueva Unión no están excomulgados y no deben ser tratados como tales, pues forman parte siempre de la Iglesia. Esta afirmación no es ninguna novedad en la Iglesia. La Iglesia católica nunca ha considerado que las personas divorciadas vueltas a casar por lo civil estén excomulgadas. Lo que la Iglesia siempre ha sostenido es que los divorciados no pueden volver a comulgar mientras estén en una ruptura de su vínculo matrimonial y os deben pasar primero por un proceso de reconfiguración de su vida, su aptitud y de confesión, aseguró.